No es bueno para la salud trabajar. He puesto al fantasma. Es lo único que pagan por hacer. Ahora vamos, voy a dar la luz. Si te pagan imagínate lo malo que tienes que hacer. Así será de mal. Voy a echar la planta de ahí abajo por la derecha. ¡Uy! No huyo esto. Yo voy a dar la luz. Estoy yo dándola ya. Ya tenéis luz. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que como voy sin linterna. Foto. Ahí está. ¿Dónde? ¿Estás vacilando? Ah, sí. Ah, vale, ahora sí. Es que viene la caja, tío. Estás mirando la caja. ¿En serio? Estás mirando, no la veo. Vale, ahora tenemos el objeto mágico. Mira, aquí tenemos la revista Journal. También puedes tirar una foto, ¿vale? Era lectora. Mira, mira, huella, huella. ¿Quiénes fotos? 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 ¿Dónde estás? Es que aquí me tiraron foto. Uy, abrí una puerta. Abre una puerta. ¿Abre una puerta? ¿Dónde estás? Aquí. ¿Dónde estás? Hijo de puto, me saco a la wikich. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pregúntale si quieras a nosa. ¿Usted? ¿Eh? ¿Eh? ¿Dónde estás? ¿Dónde crees que puede estar? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Seguro que te ha activado. ¿Estás aquí? ¿Dónde estás? Se ha aparecido, se ha aparecido. Foto, foto. Necesitamos foto para la misión. Joder, que yo no tengo cámara. ¿Estás aquí? Tengo cámara. No la veo. Tiene un cante como de sirena. ¿Estás aquí? Sí, creo que ya se para. ¿Vansy? Sí. Puede ser que sea Vansy. Tiene toda la pinta más con el cante, ¿eh? Cantamos Vansy. La señora cantora. Llama así no me trae suficiente. Bueno, ha hecho bum, 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 bum. Tiene un cante fondo. ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Pues en la gámara ya no me veo ¿Dónde me lleva? ¿Dónde me lleva? La gámara, la gámara, cuidado, cuidado La que aparece aquí, la cocina, ¿dónde va a estar? La dejas un rato Ya, ya, ya ¿Hay dos? Pues yo no, yo no te veo las dos Está apareciendo, foto, foto, foto ¿Qué se ha aparecido? ¿Qué se ha aparecido? El fantasma ha temblado toda la luz Pero está la cámara nueva, porque yo no la he visto ¡Eh, eh! ¡Dodge! ¡Hay dos! ¿Qué se ha aparecido, Angelito? ¿Has tirado la foto? Está aparecido contigo Sí, por el frente del ventilador ha pasado ¿Hay dos entonces? Sí, 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 100% Sí, 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 sí Apaga la vista de no la luz de lo que hay que a ti Hablarle Se acaban en el andrés El vanse, ¿gáftale? Para que pueda como acampar seguro que faltan orbes va a faltan la orba y si es orba ya se nos cargamos oye que también puedes ir de caminador un poco si quieres ataque ataque ojo a ver mira a ver ahí que va a cerrar la puerta nada de momento la ha matado lo he dejado aquí pues orbes no veo es que yo creo que está más positiva como tenemos la cordura y no, tú y yo estamos a 32 hay que tomar pastilla y no, mueve un poco más la cámara para la derecha y lleva un poco más todo lo que da la habitación pero todos ya teníamos William, ¿estás ahí? ¿Estás aquí, William? ¿Qué son las alas? William, 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 si estás aquí, contesta. ¿Presa ataque? No. Con manifestación, solo. Voy para allá. ¿Qué ataque, Gino? Con manifestación o eso, nada más. Falta militismo, ¿vale? Toma, toma. Gino, tómate a Coyino. Mira, mira cómo pasa, mira cómo pasa. No hay orba, ¿eh? ¿Orbes? No hay, no hay. No hay, no hay, no hay orba. El mismo no hay el de este. No, no puede ser que sea. Si no hay orbes. El ente lo corio. El ente. El ente no es el que no pisa la sal, no es el espectro. Pues tiene que ser un gorio, entonces. No hay orbes. Son como un ente invocado a hablar de la ouija, el ente. ¿Es usted? Sí. Sí. El ente cuando, eso es como, en plan, cuando la ouija, el sensor ha manifestado. Sí, pero no se ha manifestado. No se ha manifestado. Yo voy a dar. He, he puesto otro crucifijo. Cuidado por el autor. Te 3. 333. Cuando se. cuando un gorio pasa después por el push, si una cámara de vídeo podrá verlos. Solo se, por tal en casa. Gino, ¿tú viste el Dodge? Sí. Entonces Negorio no es. Es Banshee, pero no hemos encontrado todavía los hombres. Está aquí Angelillo tirando cosas. Me ha pasado un torrado, tío, pero no es orba. ¿Voy para allá o qué? Espero que quieras. Vamos a cambiar la cámara de sitio a lo mejor. Sí. Ataca, ataca, ahí pienso. Sí, sí, que nos ha atacado, nos ha pasado por el lado. Ya, ya lo he visto. Y no he visto. Escucha, no cantaba ahora, ¿eh? Mira, me dice también que el Banshee canta por el parabólico, pero que no canta siempre. O sea, que podemos llevar el parabólico a ver si canta. Yo creo que el Banshee. Es que antes se cantaba, pero... Mira, por cómo ha cantado, es que no es que se me ha acerto, pero es que a la vez que ha tocado Banshee siempre ha cantado igual. Sí, pero... Escucha, ahora, llama para tener a las víctimas atrás de sus cánticos. Distinguido por el LAN, su presencia... Oye, pero no, no, escúchame. Se ha de evitar al sujeto antes de atacar. De elito de ocasiones, podéis escuchar al gritar a través del micrófono parabólico. Sí, huellas, orbes, nos faltan las orbes. Hay que mover la cámara, hay que mover la cámara, hay que mover la cámara. Hay que mover la cámara, sí. Hay que ponerla más alta, porque los orbes haces el más arriba. ¿Puedes usar? ¿Eh? ¿No ha utilizado el incienso? Yo no, yo no lo usé. Wow. Lo usó lleno, pero no hacía falta, no estaba tan cerca. Yo no lo usé, tenía que haber tomado la pastilla de cordura. Sí, ya se dice yo, sí. Y Angelillo también. La cámara la tenéis ahí detrás. ¿Y al codifico también quemado? Al codifico no, no se dice, sácasela. Ya se va. En la cimera está la... La cámara de fotos. Puedes ver si hay orbes usando la cámara tú también, Gino. Más así puedes ver mejor la oscuridad. Bien ataque, bien ataque, creo. Ya controlé el incienso, ¿eh? Ahora sí. Acabó. No hay bajas, ¿no? Sí, sí hay, sí. Pues entonces veo que no soy otro. He perdido. Ya hemos venido. Te estoy viendo pasas. Me ha hablado Spiribox. ¿Spiribox? Sí. El lente. El lente, entonces. Ya tenemos todo, ¿no? Ahora tenemos todo. Sí. Pues el lente. A ver, podemos echarle una foto. Es que no tenemos cámara foto. No, tómonos. Iba a echarle una foto al cabal. Pero no, vamos. Ya se saque yo, Angelillo, por lo menos. Marcar lente. Vale, excelente. Mira, pasó alguien por ahí ahora. Por eso no había orbes. Bien, 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 bien. Tío, hoy no pego una. Hoy no voy a vivir. El pobre. Mira, de dos, dos. De dos que hemos jugado, dos es muerto. A ti.